Y el segundo congreso de la formación profesional fue inaugurado por autoridades de INSAFORP, evento que tiene por objetivo promover los proyectos, programas y servicios de formación profesional que brinda el Instituto Salvadoreño. Con este encuentro esperan generar interés de jóvenes en busca del primer empleo. Es una oportunidad para que la gente pueda llegar a ver la oferta formativa que estamos ofreciendo con todos nuestros socios y aliados. Y también es una oportunidad para impulsar los nuevos programas que tenemos y también estamos trayendo dos exponentes internacionales. La importancia de trabajar, como usted me dice, con los jóvenes es porque también viene la formación. Muchas veces no la formación profesional de aquellas personas que no han sacado su estudio académico, pero en alguna parte la técnica. Esa formación técnica nosotros como Ministerio de Trabajo le ofrecemos a través de las ferias de empleo o las bolsas de empleo que tenemos a nivel nacional, le facilitamos algún puesto de trabajo donde ellos se quieren ubicar.